Hola, soy el doctor Ricardo Vázquez, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y en esta breve cápsula les hablaré sobre el fundacionismo epistemológico. El fundacionismo es una teoría que trata de dar cuenta de la estructura de la justificación epistémica. La tesis central del fundacionismo es que el conocimiento es como un edificio que descansa sobre creencias justificadas no inferencialmente. Las creencias que están justificadas no inferencialmente están supuestamente justificadas por los hechos mismos. A estas se les llama creencias básicas, y a las creencias que son sostenidas por estas se les llama creencias no básicas. El fundacionismo pretende dar respuesta al argumento del regreso infinito de la justificación, este argumento puede reconstruirse del siguiente modo. La primera premisa es que todas las creencias de S se justifican en relación a otras creencias de S. La segunda premisa es que si una creencia A de S se justifica por relación a otra creencia B de S, entonces B debe estar justificada. Por tanto, la tercera premisa es que la cadena de justificaciones o bien uno, se va al infinito, en cuyo caso ninguna creencia estaría justificada, pues siempre habrá una creencia que para estar justificada necesita del apoyo de otra y esta última a su vez de otra, etcétera. O bien, dos, la cadena acaba en una creencia no justificada, en cuyo caso las anteriores tampoco estarían justificadas, o bien, la tercera opción es que la cadena se vuelve sobre sí misma y se trata de un círculo vicioso. En ninguno de estos tres casos, nuestra cadena de creencias estaría justificada y todos los caminos conducen al escepticismo, pues se cancela la posibilidad del conocimiento. Pero esto es inaceptable. La única alternativa para no caer en el escepticismo es abrazar el fundacionismo. La alternativa de solución propuesta por el fundacionismo consiste en añadir una opción a las tres anteriores. La cuarta premisa sería que la cadena de justificación tiene que detenerse en una creencia que está justificada, pero no por otras creencias, sino por los datos sensoriales mismos, es decir, de manera no inferencial. Para responder al argumento del regreso, el fundacionismo parte de los siguientes supuestos. Uno, que hay dos tipos de justificación, justificación inferencial y justificación no inferencial. Dos, que hay dos tipos de creencias, creencias básicas y creencias no básicas. Tres, las creencias básicas son creencias relativas a nuestros propios estados sensoriales o nuestra experiencia inmediata y están justificadas porque son infalibles, incorregibles e indubitables. Ejemplos de fundacionismo, es el fundacionismo cartesiano y en el siglo pasado, el fundacionismo del positivismo lógico y de la filosofía analítica. Gracias. 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 Gracias.